Hola, hoy vamos a estar elaborando una torta de vainilla. Les vamos a dar los ingredientes. Aquí tenemos 250 gramos de mantequilla con una taza y media de azúcar, una taza de leche, cinco claras de huevo, sus cinco yemas, y tres tazas de harina de trigo leudante. Y le colocamos una cucharadita de polvo de hornear. Vamos a colocar una cucharada de vainilla y la ralladura de un limón. Vamos a comenzar. Comenzamos a batir. Vean que está mariquita, cuando le dejamos el punto y vamos a batir. Le vamos a batir. Y raspamos todo el borde del recipiente para que quede bien batida nuestra mezcla. Y aquí comenzó a blanquear, pero todavía nos falta bastante. Aquí en este punto, vean, está bastante ya terza la mantequilla. Mantequilla. Vamos a comenzar a agregar las niemas, una a una. Vamos a hacer la llave. Vamos a comenzar a agregar las niemas. Y ahora vamos a la mezcla. Vamos a la mezcla. Vamos a empezar a agregar que estábamos. Vamos a ir después. Vamos a empezar a agregar las nueve. Vamos a agregar las niemas. Vamos a agregar las nueve. Vamos a agregar las nueve. Seguimos agregando las negras. Limpiamos el recipiente. Aquí le estamos agregando las cinco yemas que las teníamos separadas de las planas. Y después que echamos la última nieve, batimos aproximadamente dos minutos más la mezcla. Ya la tenemos aquí lista. Le rallamos la ralladura de un limón y le colocamos una cucharada de vainilla. Vamos a comenzar a integrar. Comenzamos con harina. Yo lo integro con la paleta. Ustedes lo pueden integrar con la batidora, como mejor gusten. Es igual. Vamos alternando harina, leche. Para finalizar con harina. Aquí comenzamos. Leche. Arque�. 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 Colocamos la última parte de la leche Y colocamos la última parte de la harina Colocamos la última parte de la leche Vamos a pasarle un poco la harina Listo Ahora vamos a proceder A batir las claras de huevo a punto de nieve Aquí ya casi lo tenemos a punto de nieve Vamos a esperar unos minutos Aquí está listo Vamos a proceder a integrarlo aquí a la masa Vamos a colocar la mitad Y comenzamos a integrar Lo vamos a hacer en forma envolvente ¿Por qué yo hago mis tortas así preferiblemente? Las puedo hacer de la manera tradicional Pero así Siempre van a estar seguras De que su torta le va a quedar esponjosa Les va a quedar airosa Así que queda suavecita Y nunca les va a quedar la torta húmeda Entonces yo les aconsejaría A las personas que están aprendiendo Que comiencen Si no les sale su torta Como les gusta Que la hagan De esta manera Les aseguro Que les va a salir muy bien Les va a salir muy bien Bueno pues son las tres Pero sale con la pinta Con seco de luces Ok Aquí ya los tenemos casi listos Miren El punto de nuestra torta Ya está listo No tenemos que Estar sobre Listo Ahora vamos a proceder Enharinar Enmantecar Enharinar un molde Para colocar la mezcla Vamos a proceder Aquí tenemos Enharinado Enmantecado Y le colocamos Un papel encerado Que también ya lo tengo En mi canal Como lo elaboro Un papel encerado Un papel encerado Y dejo Aquí tenemos listos los dos moldes. Pesa aproximadamente como un kilogramo, aproximadamente pesa cada molde. Lo llevamos al horno por aproximadamente como de 35 a 45 minutos. Eso va a depender de su horno. Ya les paso el resultado cuando ya estén. Aquí están listas nuestras tortitas. Se tardaron 45 minutos. Miren. Aquí las podemos apoyar. Sale seco nuestro palito. Vamos a retirarle el papel. Aquí está listo. Vamos a hacer pasión. Listo. Les paso la foto cuando la piqué. Porque ahorita esta es para decorarlo. Más adelante les paso el video también para la decoración.